Ya no estaré llorando cuando debes Creo que será este mes Como antes cantándome tendrás Pagar lo que quieras tener Sin desanimar, sin más decaer El mundo girará de estas pies Sin yo derramar, sin tu recoger Sin marchitar, solo floreter Ya yo estaba llorando cuando llegué Vi lo que tenía que ver Te estoy deseando tanto que haré Lo que crea que tenga que hacer Sin desayunar, ni apenas comer El mundo girará de estas pies Sin un día verás, sin un luego haré Ya lo estoy despertando Los sueños que no hay Tementerio más grande que ver Como desvanecer Como desvanecer No encuentro un mejor momento Que esté para hacerte Lo lento, tan lento hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Y ya no me estoy asfixiando Con la cima del mundo respiro Siento que mi pulso se está acelerando Y al pensar que voy a conseguir Lo que quiero tanto tiempo deseando Porque un paso tras otro Me sale en mi temor de ser Y sé que me estoy arriesgando De la cima del mundo me tiro Planeo como un rojo Siento que me salgo Pienso que por fin lo he conseguido Que este es mi momento Me estoy regalando Puse un paso tras otro Y acuerda el futuro de ser Puse un paso tras otro Y a veces te tienes que ver Puse un paso tras otro Y así es que no me debes